Pues la cosa es que fue en la noche y nomás se vio como que algo se había desbarrancado, como que algo, como un trueno de cuando llueve. Pero pues no, otro día en la mañana vimos que era la rajadora que se había abierta. No había agua al principio. No, no había agua. Ese día fue el día que empezó a llover. Y de profundidad comento que son hasta 10 metros. No, tenía más. Aquí tenía partes que tenía hasta 15 metros de profundidad. Y estaba seco. Ayer la preocupación fue que ya cuando venimos ya estaba llena de agua. ¿Y de dónde le salió el agua si ya no había llovido? Y la grieta llega prácticamente hasta las viviendas ya ahorita. Hasta las viviendas, de rancho a rancho. Prácticamente cualquier habitante del ejido Congregación del Carmen en Tula, Tamaulipas, te platica la misma versión. Un fuerte estruendo o crujir de la tierra que derivó en una zanja enorme. Y la palabra enorme se puede quedar corta. Es que la grieta alcanza los 3 metros de ancho y hasta 15 metros de profundidad en algunas partes. Pero lo más increíble es lo largo. Pues con sus más de 7 kilómetros, abarca más de 5 comunidades rurales. Y así continúa la fisura en la tierra, cruzando predios y partiendo parcelas de forma impresionante, de lado a lado. Una de estas, la de Don Santiago, en donde hace unas semanas sembró maíz y ahora está partida por la mitad. Pero el riesgo de la grieta es tal que si seguimos la línea de fisura, esta atraviesa algunas viviendas del poblado, como la de Doña María de la Luz, en donde hay una cuarteadura bien definida, desde el piso hasta el techo. Esta es la casa de la señora María de la Luz, en congregación del Carmen. Y es que la grieta que viene por el subsuelo ya afectó este cuarto. Podemos ver como esta es la misma línea que viene desde las parcelas, afectó la estructura del domicilio. Y ahorita vamos a ver al interior, que es bastante impresionante. Vean, vean cómo sigue la misma línea, toda esta grieta que viene desde las parcelas. Y lamentablemente ha afectado todo este cuarto de la señora María de la Luz, quien nos comenta que ya tiene mucho miedo de que en cualquier momento caiga esta construcción. Vean cómo está cuarteado incluso también el piso. Y aquí se encuentra ella bastante cerca para que nos cuente cómo se sienta al respecto. Doña María de la Luz, impresionante lo que pasó aquí. Sí. ¿Cómo se siente? Pues mal, porque temo que se nos vayan a caer las paredes arriba. Y tuve que pedir un cuarto de prestado mientras que a ver cómo le hago yo con este cuarto. Que a ver si nos ayudan, ¿verdad? Pues qué más. Por si lo anterior no fuera suficiente, resulta que la grieta zigzagueante se topa con este tramo carretero, en donde podemos observar que la carpeta asfáltica también presenta una fisura como consecuencia de la fractura en la tierra. Una grieta que cada día representa un peligro mayor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!